Saludos mi gente, le hablo a Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En el día de hoy le estamos presentando el DLC Android Big Esto es un teléfono que tiene una pantalla de 4.3 pulgadas diagonales Se parecen mucho a lo que se conoce por ahí como el HD2, el HD7, el Inspire Pero esto tiene una plataforma de Android 2.2 Froyo Actualmente como podrán observar, déjame hacer cambiar el contraste aquí a la cámara Como podrán observar, este tiene una plataforma de Android Tiene Full Touchscreen Plus Handwriting Lo que significa que puede escribir en cursivo o en manuscrito en el aparato Ya que tiene una pantalla resistitiva, que es la pantalla de plástico Que te permite utilizar Stylus o cualquier otro objeto para poder escribir en ella En adición a eso tiene una cámara de 3.2 megapíxeles Tiene Wi-Fi incluido Tiene la capacidad de tocar formato MP3 Tiene USB Connect, que lo puedes conectar como si fuera un pendrive a tu computadora Adicional a eso Tiene Bluetooth Tiene lo que se conoce como GPS Para que puedas utilizar y saber dónde están tus coordenadas Y viajar de lugar a otro sin perderte Dice que el QQ QQ es un sistema que se utiliza mucho en Asia Como el MS Messenger Como podrán observar, tiene un sistema de 2.2 Android, el teléfono es 4 bandas desbloqueado Que te funciona en cualquier parte del planeta Tierra Después que utilices Un SIM card GSM Y sean las frecuencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz Tiene un procesador, un CPU MediaTek MT6516 de 416 MHz Que es bastante rápido La plataforma de Android No es lo más rápido que existe en el mercado No es lo más lento que está en el mercado Adicional a eso El aparato funciona en diferentes partes del planeta Tierra Lo que se conoce como televisor a largo En Estados Unidos pues cambiaron a digital Y esa función no funcionaría para los Estados Unidos Pero funcionaría para Sudamérica, Asia Y cualquier otra parte de Europa Ahora mismo el sistema tiene 2 GB de memoria interna Con DDR2 de 2 GB Funciona a través de Edge Tiene una pantalla de 4.3 pulgadas diagonales Que es 480 x 800 el máximo de resolución Ahora, las medidas de este aparato son 122.5 x 67.8 x 11.6 Eso es en milímetros Ahora vamos a proceder y vamos a abrir Los contenidos, ¿verdad? De este aparatito Para que usted vea lo que está en caja Vamos a cambiar nuevamente la resolución Dentro de la caja Ustedes podrán observar, ¿verdad? El aparato Está bastante fino Bastante stylish Algo que hay que ver de este teléfono Algo que me encanta Es que tú le puedes abrir esta sección Para pararlo Y literalmente ponerlo Como si fuera para ver televisión Como si fuera un plasma Vamos a acercar este aparato Para que ustedes puedan observar Con más detalles Como pueden observar El aparato tiene flash Tiene sistema operativo de Android En adición a eso Tiene una pantalla bastante amplia De 4.3 pulgadas diagonales Con cámara en frente Y cámara en la parte de atrás Que puede hacer lo que se conoce Como el video calling Aquí podrán observar Los botones para home Back Back Los contactos Y hacer llamadas El botón de encendido De volumen ¿Verdad? Para subir el volumen Para bajar el volumen El botón para tirar Las fotos con la cámara Y el botón de encendido De la parte de arriba También Es bien poco notable Pero Este teléfono Tiene Una antena integrada Para lo que es El radio FM Y la televisión análoga En los países En los cuales Está disponible Ahora Es tan Y tan diminuta La antena Que no se ve En el teléfono Si tú no se lo dices A nadie que está ahí ¿Verdad? Porque Se esconde directamente Aquí Y es como si no Tuviese antena Podrán observar Que tiene un puerto 3.5 De auricular Para los audífonos 3.5 milímetros Igual que utiliza La gran mayoría De los iPods ¿Verdad? Hay diferentes tipos Productos de música Y tiene un micro USB De 5 pines Que es el standard Que se está utilizando En Europa Y prontamente En los Estados Unidos Bueno mi gente Ese fue el video De ¿Verdad? De lo que es El teléfono Y las diferentes Especificaciones Vamos también a trabajar Con lo que es el unboxing Vamos a pegar acá Tiene un pequeño Manual de usuario Que le deja saber ¿Verdad? Bastante descriptivo Con diferentes fotos Información sobre él En adición del manual De usuario Tiene el cable De USB Con el cable De USB Ustedes lo conectan A la computadora Lo pueden usar Para traspasar ¿Verdad? Sus fotos O cualquier aplicación Que ustedes hayan bajado En Android Para ponérsela El teléfono Si no la bajaron En el Market Tiene una batería Adicional Es tremendo ¿Verdad? Para los aparatos Que son teléfonos inteligentes Que consumen un poco Más de batería Pero Al tener los baterías Le sacan más Más duración A la vida del celular Adicional a eso Tiene el Hands Free 3.5 milímetros Y Lo que se conoce como Un USB charger En el cual le conecta El mismo cable de USB Lo conecta a la pared Y voilà Ya tienes por acá Cargarlo adicional Con la computadora Cargarlo con el Outlet AC De 110 voltios Mi gente Ese fue el Unboxing Y las despecificaciones De De nuestro DLC Big Ahora En el próximo video Van a pasar a ver Lo que es El operamiento Lo que es La funcionalidad Del teléfono Como tal Lo van a ver En vivo y a todo color Lo van a ver Encendido Van a ver El sistema operativo Corriendo Las diferentes funciones Que puede tener El aparato Y lo que pueden sacar El uso diario Este fue Freddy de la Cruz De ElectronicosPR.com Cualquier duda o pregunta Se pueden comunicar Con nosotros Al 653-9686 653-9686 O al 472-372-347 Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!